Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. El video de hoy ustedes me llena de emoción y, no sé, nostalgia y a la vez como un poquito de enojo por mí misma porque les quiero mostrar una foto de cómo fue. Bueno, antes de mostrarles la foto quiero comentarles que vamos a estar haciéndonos un maquillaje para una boda y más que todo me inspiré en mi foto. Bueno, miren mi foto ahora mismo, mi maquillaje. Cuando me casé me lo hicieron en Sephora, chicas. De verdad que me arrepiento. En ese entonces yo estaba apenas aprendiendo a maquillarme. Estaba, de verdad, en lo mínimo mínimo a cómo aplicarme mis sombras y todo eso. Pero yo creo que sí me lo hubiese hecho mejor mil veces yo que ese maquillaje que me hicieron. Y sinceramente lo utilicé. Fue una boda civil, pero de verdad que uno quiere sentirse especial, bonita. Este, a la vez no tan cargado que se vea la piel bonita, pero sinceramente a mí me cargaron eso. Ustedes, como no tienen ni idea. Y más aparte, este, la chica que me maquilló no me estuvo poniendo ella las pestañas, ya que tenía unas uñas súper largas. Yo no podía en ese entonces. Y también, este, me mandaron a otro lugar a que me pusieran las pestañas. Ustedes, me pusieron las pestañas encima de las mías. O sea, fue algo terrible. Yo no me sentía bien, pero pues me las dejé porque pues de verdad las necesitaba. Y, ay, no, 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 no. Eso fue un desastre. Ahora yo quisiera maquillarme como si fuese a hacer nuevamente mi boda. Y cómo realmente me encantaría verme o me gustaría verme. Y bueno, también este es un video a petición de una chica. Bueno, de alguien que es bastante cercana a mí, que me pidió, por favor, que le hiciera un maquillaje suave como idea para, pues, su próxima boda, que pronto va a ser. Entonces, espero este video te ayude a ti y también a muchas de ustedes a tener como una idea. Y también a, este, hacerse algo súper lindo, pero bastante fácil que ustedes lo puedan hacer. Temor a que alguien más les vaya a hacer un maquillaje que a ustedes completamente no les gusten. Háganselo ustedes. Se los prometo que se lo van a hacer mil veces mejor con todo el cariño, dedicación. Y, pues, ustedes pueden, yo lo sé que sí, con mi ayuda lo van a lograr. Así que, sin más que hablar, vamos a comenzar. Y desde aquí voy a estar comenzando con ustedes desde cero. Cero, cero. Vamos a comenzar desde cero. Ya me estaba como que aplicando mis cositas, pero dije, no, vamos a hacerlo desde cero. Así que empecé lavándome mi carita, claro, ¿verdad? Me hice una exfoliación, chicas, y esto van a ser unos tips que les van a ayudar bastante para que su maquillaje esté bastante bonito, bastante intacto, perfecto, que la piel se vea lisita como de porcelana, ¿verdad? Entonces, lo primero que hice fue exfoliar mi rostro y ya luego me depilé con esas navajitas, pues, que se hace súper fácil. Y si no quieres depilarte, pues, te entiendo, está bien, pero hazte una exfoliación y una limpieza profunda, un lavado con jabón por varios minutos, segundos, lo que sea, que te hagas bien, bien la limpieza. Y para reforzar esa limpieza, vas a comenzar con un toner, con un tónico, el que sea que tengas. Uno que es muy común y súper bueno es uno de Pixi, que es este Glow Tonic. Este es bastante bueno y, pues, te ayuda a quitar, pues, la limpieza. Simplemente lo aplicas en un algodoncito y te lo pasas. Yo me estuve aplicando este. Pues, simplemente me lo quiero terminar, que este es como a base de leche, algo así. Entonces, después de eso, vamos a aplicarnos nuestro serum y vamos a aplicarnos nuestras cremas y todo eso. Más que todo para que la piel vaya preparando y vaya, pues, absorbiendo los productos antes de que apliquemos el maquillaje. Entonces, es lo que vamos a proceder. Y en esta ocasión, sinceramente, no voy a hacer como que 20 pasos de rutina del cuidado de la piel. No, va a ser bastante sencillo porque he aprendido que entre menos productos, sinceramente, entre menos productos utilicemos, va a estar mucho mejor nuestro maquillaje. Entonces, vamos a comenzar con nuestra cremita, contorno de ojos. Este, muy importante, por favor, humectar esta zona para que, pues, cuando apliquemos el corrector y los demás productos, pues, no se vea todo reseco, todo acartonado. Entonces, una cremita del contorno de los ojos es bastante buena. Cualquiera que tengan, ¿verdad? Luego pasamos con nuestro serum y, pues, dependiendo de lo que es tu piel, así va a ser tu suero o dependiendo de tus necesidades, ya sea que quisieras, pues, un suero para las manchas, un suerito para simplemente ayudarte con tu hidratación o con tu línea de expresión, pues, ya lo que sea. Va a depender de ti, tu suero que utilices, de tu preferencia. Vas a utilizar tu suerito y vas a dejar que se absorba completamente en tu rostro. Yo me ayudo de lo que es mi abanico para que todo sea como que más rápido. Entonces, sí, así de esta manera se va a aplicar, pues, este producto. Y como te digo, para no utilizar tantos productos, te recomiendo que utilices una crema hidratante que ya tenga el protector solar para no estar haciendo como tantas capas y que, pues, el maquillaje se vea bonito. En esta ocasión voy a estar utilizando esta cremita que es de la marca Go Pure, que esta me la enviaron de la tienda de TikTok. De verdad, me fascina. Es una crema que pienso estar comprando porque esta te ayuda como que con las arrugas, aunque no tenemos muchas, pero es bueno, pues, ya ir previniendo todo eso. Entonces, me la voy a estar aplicando y en lo que esto se aplica, nos vamos a aplicar unos tapecitos. Bueno, en lo que esto se absorbe, era la palabra. En lo que esto se absorbe, nos vamos a estar aplicando unos tapecitos que van a ser de mucha ayuda para nuestras sombras y también para que, pues, sea una aplicación bastante bonita. Ahorita los vamos a aplicar esos tapecitos. Ya tengo por aquí el tapecito que les comento, pero antes me voy a estar aplicando un corrector. El corrector que vas a estar utilizando puede ser el mismo que utilizas para tus ojeras, lo que sea. Vamos a poner un poquito en nuestro párpado y lo vamos a difuminar con una, ya sea con esponja o con una brocha como se te haga fácil a ti. Yo siento que es más fácil con esponja a la vez que quitamos, pues, el exceso de producto que no vamos a querer. Simplemente va a dejar ahí lo que se va a necesitar a toquecitos, no arrastrado, porque arrastrado no vas a dejar nada ahí en lo que es tu párpado para trabajar lo que son las sombras, ¿verdad? No te preocupes si te manchas todo arriba en la ceja, no importa. Ya eso luego lo vamos a arreglar, ¿ok? Miren, así dejamos todo esto muy bien aplicadito. Y quiero ser bastante específica aquí cuanto a la sombra, porque siento que es como que lo más difícil que se hace a veces. Pero ahora vamos a hacer algo súper, pero esto es súper fácil, pero que sea hermoso y que te sientas preciosa, que te sientas especial, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar el tape. Y no quiero hacer como tantos cortes en este video, porque es necesario que, pues, se vea todo perfectamente, ya que, pues, tiene que salir bastante bien. Entonces, el tape lo vamos a colocar, vamos a guiarnos de la esquinita de las pestañas de abajo, y lo vamos a llevar así. No lo vamos a poner tan arriba, sino que bastante, casi, casi que derecho. Como van a ir las pestañitas aquí, así lo vamos a dejar bien, bien, este, acostadito. No elevado, sino como así, acostadito, ¿verdad? Y vamos a poner el otro, que quede igual. Traten de pegarlo de esta esquinita, que quede bien, bien pegadito, para que la sombra no nos caiga por el hoyito ahí, si nos queda. Entonces, que quede bien, bien pegadito, ¿verdad? Ahora vamos a poner el otro, y de la misma manera nos guiamos así, y lo dejamos ir. ¿Verdad? Siempre en esta esquinita, bien pegadito. ¿Ok? Y si te estorba en esta parte, no está bien posicionado, no va a estar bien posicionado, no va a estorbar para nada, y si estorba, pues simplemente también puedes cortarle, cosa que voy a hacer hoy. Vamos a comenzar con nuestras sombras, y sombras van a ser neutrales, así que voy a estar utilizando la Orgy de Jeffree Star, ya saben, y fíjense que de esta está saliendo la segunda colección, pero no la voy a comprar porque es lo mismo, ustedes simplemente va a traer como glitters, shimmers y ese tipo de sombras, pero en sí como que vienen siendo pues la misma gama de tonalidades. Aquí sí va a variar pues de tus gustos y de pues cuán potente lo vas a querer el maquillaje. Entonces vamos a pues pasar nuevamente nuestra esponjita, y vamos a agarrar una brocha que sea bastante grandecita, así abierta, anchita, gruesa y vamos a tomar una tonalidad bastante suave. En esta ocasión voy a tomar esta que se llama Implant, y bueno pues es una sombra bastante bajita y simplemente, o puede también ser con unos polvos que selles la sombra, no necesita ser directamente una sombra, que puedes hacerlo con los polvos, polvos translúcidos o polvos del color de tu piel, los que tengas. Entonces vamos a estar sellando más que todo esto para que pues las sombras que sigamos aplicando sea aún más fácil de difuminar y también pues que la aplicación no se haga difícil. Entonces ahora vamos a agarrar una brochita que sea bastante pequeñita, puede ser media planita, así para como pues también que podamos difuminar. Cuando me refiero a difuminar, las cerdas son bastante flojitas y que se pueden mover fácilmente. Entonces vamos a tomar una tonalidad oscurita, y en esta ocasión me voy a ir con esta tonalidad que es cafecita, puede ser la que tú quieras y la vamos a posicionar en esta esquinita, y la vamos a ir pues poniendo ahí a toquecitos y también la vamos a ir difuminando suavecito, haciendo la simulación de un delineado hacia afuera, pero no lo vamos a llevar tan tan afuera a manera de que llegue hasta el final de nuestra ceja. Y ya luego lo vamos a ir subiendo un poquitito hacia arriba. Y este, ustedes lo siento como un tutorial literal, pero eso es lo que quiero, que esto sea tipo pues así tutorial para que ese maquillaje te quede bastante bonito y te sientas pues la más diosa en tu día especial. Ok, entonces vamos a subirlo. Y bueno, esto también puede ser como para una quinceañera, para cualquier pues evento. Todo este maquillaje va a ser pues para cualquier, para cualquier fiesta especial. No tiene precisamente que ser novia, quinceañera o cualquier persona. Puede hacerlo en tonalidades más bajitas y pues aquí el toque, el toque principal va a ser pues una sombra de brillitos. Eso es lo que le va a dar el protagonismo a este maquillaje y se va a ver hermoso, te lo aseguro. Entonces de a poquito la vamos a ir aplicando. Y ahora vamos a tomar una tonalidad, luego vamos a aplicar una tonalidad más oscurita, pero por ahorita nos vamos a ir con las suaves. Vamos a tomar otra brochita y esa no la vayas a utilizar para nada ahorita. Luego la vamos a usar nuevamente. Ahora con la brocha que aplicamos el polvo, la primera tonalidad, vamos a utilizar una sombra que sea pues un poco más bajita que esta que estuvimos aplicando. Bueno, entonces me voy a ir con esta, una tonalidad más bajita y la vamos a aplicar en esta parte para que hagamos la transición de estas dos sombras y pues también que llevemos un poquito más esta sombra hacia arriba y de esa manera puedes juntarla con esta y esta a que sea una transición bastante bonita y que se vea más parejo todo. Entonces la vamos a llevar hasta la mitad, hasta aquí, a manera de que se junten aquí las dos. Muy bien, bien suavecito. Esto simplemente va a ser suavecito, suavecito y pues vamos a ir subiendo un poquitito aquí. Así, suavecito, suavecito. Vamos a ocupar nada más tres tonalidades de sombra. Tres. Y ves qué bonito se va a ir viendo esto. Ok. Y ahora vamos a agarrar otra brochita limpia y vamos a utilizar una tonalidad bastante clara. En esta ocasión voy a estar utilizando esta que es la más clara de la paleta que es casi, esta es una beige, casi, casi blanca y pues si tienes una blanquita también va a quedar hermoso y la vamos a aplicar aquí al comienzo de nuestra, de nuestro ojito y esto va a darnos una luz, una claridad en nuestra mirada que se va a mirar bastante, bastante bonito. Entonces vamos a terminar aquí a toquecitos y la vamos a subir al mismo nivel de donde aplicamos la segunda tonalidad. Vamos a llevarla hacia arriba y la vamos a unir también con esa y aquí donde terminó la otra tonalidad vamos a darle a toquecitos para que esto se fusione junto y pues se vea pues uniforme lo que son las tres tonalidades de sombra que estamos aplicando y de esta manera vamos a tener un maquillaje bastante lindo, suave y pues este bastante fácil de recrear. Lo que va a llevar aquí este la tonalidad principal por decirlo así va a ser este los brillitos que eso es lo que le va a dar el toque final y lo que va a hacer que el maquillaje se vea muy hermoso. Entonces voy a hacer lo mismo de este lado. Estoy tomando la tonalidad más bajita que la otra café. Quiero aplicar un poquitito de sombra negra aquí simplemente como para marcar lo que es la primera tonalidad más oscura que tenemos y pues que se vea como... o bien puede ser un delineado. Podemos hacer un delineado si parece, si se puede. Entonces vamos a hacernos eso, un delineado para que todo se vea mejor, ¿verdad? O pues bien, puede ser con la sombra como lo comenté. Entonces subimos esta aquí. Si agarras como de aquí la brocha va a ser un poquito más difícil. Entonces de aquí, de más de abajo va a ser un poco más fácil y va a dejar que tu mano se suelte aún más. Bien, y como yo sé que a muchas se nos dificulta lo que es el delineado cuando estamos empezando a maquillarnos, voy a tomar una tonalidad café, pero la café que está bastante oscura. Hay tres niveles, entonces voy a tomar esta más o menos. Creo que esa fue la que tomé al principio. No, ¿verdad? Fue esta. Entonces va a ser esta cafecita y la vamos a aplicar aquí. Aquí la vamos a llevar hasta esta partecita, así. Bien suavecito, porque cuando son las tonalidades oscuras como que te hace un relajito ahí y no queremos eso. Va a ser bien suavecito. No la apliquemos como de un solo, sino que poquito a poquito vamos a irle dando y la vamos a llevar hasta donde llevamos la otra tonalidad, pero ven que la mayor parte fue en esta espinita. Entonces vamos a hacerlo así suavecito y vamos a jalar el delineado hacia arriba y un poquitito hacia aquí, esta parte. Y de esa manera vamos a lograr como que un maquillaje, perdón, un delineado, simular, un delineado como que más marcadito, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y es que estas sombras también son bastante pigmentadas, así que por eso son, por eso le doy como que un medio toquecito y ya pigmenta muchísimo. ¿Verdad? Y como que se me está despegando, así que vamos a aplicar bien aquí. Y pues si te queda esto que está bastante marcado aquí, que de este lado no fue ese problemita, vamos a tomar la tonalidad que tomamos anteriormente, la que tomamos en medio, y vamos a... ¿Saben qué? Con la brocha grandecita esta vamos a tomar un poquitito y vamos a suavizar esa parte acá, pero poquitito, poquitito, ¿verdad? Y es que les digo, estas tonalidades, estas sombras, solo están de toque un poquitito y da bastante pigmento. Entonces vamos a darle aquí nuevamente. Y creo que ahí va a estar bien. Ya casi se llega la hora de quitar nuestro tape, pero quiero aplicarme un brillito y en esta ocasión vas a elegir el brillito que más te guste. Va a ser, ya puede ser un rosadito, un dorado, un champán, un plateado, también dependiendo de los accesorios que vayas a utilizar, yo creo que vendría siendo conveniente el brillo que vayas a utilizar. Entonces en mi ocasión, como tengo este tipo de accesorios que son pues plateados, voy a estar utilizando un brillito como tal plateado y puede ser cualquier glitter, ¿ok? Cualquier glitter, pero yo voy a estar utilizando en esta ocasión este de Fenty, que es unos brillitos muy, muy lindos y lo voy a estar aplicando en toda la parte donde aplicamos la tonalidad bastante clarita, ¿ok? Vean. Así, de esta manera con el dedito se aplican mucho mejor los brillitos y pues puede ser cualquier brillito que tengan, ¿ok? Cualquier brillito va a estar bien. Pero que a mí pues me encanta este y siento que como para una fiesta este es el brillo perfecto. Si lo tienen, uff, muchísimo mejor. ¿Ok? Esto es la elevación de el maquillaje. Se los prometo que sí. Y listo. Llegó la hora de retirar lo que es el tape para que miremos lo bonito que va a quedar el maquillaje. Bastante limpio. Perfecto. Pues suavecito. Y ya con las pestañas que nos aplicamos se va a ver aún muchísimo mejor el look. Se los prometo que sí. Si lo hacemos así, podemos hacer un delineado simplemente dejarlo así o como quiera. Pero yo en esta ocasión voy a estarme haciendo un delineado siguiendo esa línea que ya tenemos marcada. Más que todo para llevarlo hasta esta parte de mi ojito para que pues se vea bastante bonito aún más el maquillaje, ¿verdad? Entonces voy a utilizar este delineador de Danessa Myricks que es un, pues, un delineador líquido que voy a estar utilizando con un pincelito que este, estos pinceles son de estos para hacer acuarela, colorear y todo eso pero es un pincel que es bastante finito y que me ayuda a hacer, pues, mi delineado más preciso, más fácil. No sé, siento que se me ha hecho un poco más fácil hacer mi delineado de esta manera. Y como les digo, vamos a seguir la misma línea y voy a tomar un espejito y de esta manera voy a hacer mi primer trazo. ¿Ok? Y ya luego de la mitad de este trazo me lo voy a llevar hacia adentro así y ya luego vamos a rellenar aquí. Como que no fue bastante este, fino este trazo primero que hice. Pero nada que no se pueda a este arreglar. Voy a llevarlo como quiera también hasta la mitad. ¿Ok? Bien, ya que tenemos el delineado vamos a estar aplicando nuestras pestañas y yo me voy a estar colocando estas que son de la marca de Kiss en el modelo Little Black Dress. Aquí es donde se le ve el modelo o a veces también lo tienen en esta parte de arriba lo que es el modelo. Ya todo va a depender de las pestañas que te gusten pero estas siento que son bastante cómodas como para todo un día estas las puedes utilizar perfectamente y también son fáciles de aplicar se pueden utilizar muchas veces son unas pestañas de las mejores yo pienso. Entonces vamos a medirnosla y si hace falta cortarla siempre pues procura de que acá te quede como tu dedito libre para que en esta parte no te esté pues molestando lo que es la pestaña y vean así se ve se ve bastante bonita entonces siento que no tengo que cortarle como que tanto o no sé si esta ya la había utilizado pero bien vamos a utilizar también de Kiss este pegamento de la tapa dorada este es el mejor tengo el de la de la tapita plateada pero no me encanta tanto este es uno de los mejores pegamentos que tengo muy muy probado que dura bastante bien y no hay que como que estarse retocando la pestaña de que se te vaya a caer o no este es bastante bastante bueno me voy a ayudar de mis pinzas que donde las tengo no sé dónde están pero bueno voy a aplicármelas con estas ahora recuerdo no sé dónde están entonces me voy a aplicar con esto vamos a soplarlo un poquitito para que el pegamento cuando esté como moradito ya completamente este que ya casi ni se ve lo blanco vamos a aplicarnosla así y pues o antes vamos a rizar nuestras pestañas y este utilizar un poquito de máscara de pestañas ya estaba olvidando ese paso muy importante vamos a rizar nuestras pestañas antes de pegarnos y bueno así aprovechamos que el pegamento pues se seque un poquito más vamos a rizar nuestra pestañita bien rizadita ahora vamos a ocupar un este cualquier máscara de pestañas no importa cuál sea vamos a aplicar un poquito y ahora sí cosa que fíjense que ahora que recuerdo cuando me pusieron las pestañas el día de mi boda no hicieron no me aplicaron ni máscara de pestañas ni tampoco rizaron las mías entonces sí vamos a mirar hacia abajo y colocamos de en medio y luego pegamos de aquí esta esquinita muy bien y luego la otra y ya que tenemos la pestaña pegadita siempre vamos a simplemente hay que pues pegarlas con las de nosotros es decir juntarlas amarrarlas casarlas también ok y ahí vamos a ir teniendo unas pestañas perfectas así ok que bonita diferencia entonces me pego la otra y ahorita ya que tenemos nuestras pestañas y nuestros ojitos casi terminados digo casi porque nos falta la parte de abajo pero vamos a terminar nuestro rostro y voy a estar aplicando de base esta de Maybelline la Super Stay esta es la Active Wear que pues esta nos ayuda un poquito con lo que es la sudoración y también esta base dura bastante yo la tengo en la tonalidad 310 Sun Beige una de mis bases de farmacia más este buenas económicas bonita que la piel te queda pues casi casi que perfecta me la voy a estar aplicando con esta brochita a toquecitos así como ustedes lo están viendo o también pues si no tienes como que mucha experiencia con la brocha este que es mi caso porque normalmente siempre utilizo lo que es la esponjita pues puede ser con la esponjita también entonces simplemente me la quiero como que regar esparcir con la brochita y voy a pasar mi esponja porque pues a mí me encanta el acabado de lo que es la base con la esponjita esto simplemente es como que me la estoy aplicando más que más que nada más que todo como que esta brocha no es mi favorita entonces ahora si voy con la esponjita a esparcir y terminar de difuminar esto es una base muy linda vean la piel que bonita siento que ahorita me queda como que muy amarilla día a día no lo utilizaba y si siento que no está muy bien saben lo que ahorita ando amando es el pinte de de la Kylie me encanta se ve muy bonita la piel y pues es este y lo tengo en la tonalidad cuatro punto cinco este WNN warm neutral warm neutral creo que es ok otra base que es muy muy buena este de farmacia es una de la infalible de de L'Oreal esta base es muy muy hermosa y pues no hay pierde también está muy linda esta la tengo en la tonalidad este cuatrocientos sesenta ven pero pues también no sé si exactamente me quedaba en estos momentos a toquecitos a toquecitos nada de arrastrar nada de arrastrar porque te quitas la base es lo que haces quitarte la base entonces simplemente a toquecitos ok y llévala un poco hacia abajo tu cuello para que todo esté como que uniforme y de corrector voy a utilizar el que puse en mis párpados que es este de Elf y lo tengo en la tonalidad light beige y voy a estarme aplicando un poquitito en esta parte y otra así y por aquí eso va a ser todo y ven que estoy aplicando muy muy poca cantidad y me lo voy a estar difuminando con una brochita quiero hacerlo con una brochita así y voy a darle como que toquecitos como que con la brocha no soy tan precisa por eso casi no me gusta pero de que es buena es buena porque pues deja la mayor concentración de lo que es el producto y pues nos cubre muy perfectamente lo que es el área de los estoy tratando de utilizar mucho lo que es este tipo de productos bueno más que todo este brocha porque sé que da una mejor cobertura y que no nos quita como que tanto producto pero es que no me acostumbro a ustedes soy literal team esponjita y estoy como que tratando de cambiarlo pero es que sí definitivo ya por sí este corrector tiene muy buena cobertura pero con la brochita aún más y también de igual manera siempre siempre a toquecito nada de arrastrar para que todo quede muy bonito ok vamos a difuminar y que las los bordes de estas líneas se nos pierdan y también le pasamos un poquito la esponjita simplemente para quitar como que todo ese tipo de líneas que se vayan a quedar ahí marcadas ok y así hacemos del otro lado también ahora paso mi esponjita poquitito en esta parte simplemente para quitar como que el exceso de producto más este no quitándolo solo quitando lo que es el exceso de producto y va a ser poquitito y en mi nariz simplemente pasé la esponjita y pues la terminé rebotando aquí arriba también ahora vamos a pasar a los productos en crema o pues bien también directamente a los polvos voy a hacerlo de la manera más fácil y pues nos vamos a ir con polvitos de una vez para sellar estos productos y necesito mis polvos voy a utilizar estos de juda que son uno de los mejores polvos que tengo este por aquí son los sugar cookie o bien pueden ser pues creo que estos son los translúcidos verdad no sé pero la tonalidad pues bueno si dicen sugar cookie pero más que todo pues son como que translúcidos no tienen color se ven blancos pero pues no te va a quedar blanco con una borlita de estas de trapito si no tienes una de estas puede ser pues con una brocha que también lo podemos utilizar con una brochita pues pequeñita así como estas que sea bastante flojita suavecita vamos a agarrar un poquito de polvo vamos a quitar el exceso acá y vamos a aplicarlo a toquecitos así de esta manera para sellar perfectamente todo lo que es el área de la ojera y que quede pues bastante bonito vean que bonito se ve esto bastante pues suave verdad vamos a ponerlo por todo aquí y va a ser mucho más fácil pienso yo como que con la borlita porque pues bueno hoy es que estoy ya pues acostumbrada a eso pero pues como ven con una brochita también con una brochita también yo buscándole después la manera fácil a todo esto todo todo el maquillaje lo vamos a sellar a toquecitos a toquecitos y pues ya para el rostro pues ya todo 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 tu rostro vas a agarrar una brocha bastante grande como esta y pues ya también a toque lo aplicamos por todos lados utilicé una pequeña aquí porque pues para hacer como que más precisas pero pues con la que tengas va a ser bien va a estar bien y ya luego como que agarramos un poquito aquí para quitar algún exceso que haya quedado de polvitos ¿ven? ok o bien y si utilizas una de estas esponjitas también quitar el exceso antes de pasarla ¿verdad? como que esta tenía rosado ustedes yo creo que sí ok ya estamos listas ahora sí vamos con nuestro bronceador bronceador va a ser este clave aquí porque queremos que nuestro rostro quede bastante perfilado bastante bonito entonces vas a agarrar el que tengas el de tu preferencia yo voy a estar utilizando este de Essence que pues es una tonalidad bastante oscurita esto va a ser como que mi contorno bronceador este es bronceador pero yo lo utilizo literal como un este contorno porque pues está bastante oscurito y vamos a tomar así suficiente producto vamos a quitar el exceso vamos a dándole un toquecito acá y a toquecitos también desde donde comienza tu oreja hacia aquí vas a darle hacia arriba nada que hacia abajo sino que hacia arriba y hacia abajo un poquito como forma triangular si verdad si entonces o si no acá te marcas carita de pescado y aquí donde pones tu marca de que viene la línea desde ahí vas a comenzar hacia arriba muy bien y dándole pues por todo aquí arriba para que todo se vea uniforme y pues bastante bonito todo tu rostro y ves lo mismo acá a toquecitos a toquecitos sí siento que es más fácil a toquecitos que barrerlo de una vez porque se va aplicando de a poquito y mientras que si lo haces así pues siento que como que se aplica de una vez el producto y como que se vuelve un poquitito más difícil difuminarlo pero pues tampoco no imposible entonces con este con paciencia vas a darle ahí suave suave y también pásalo en la área de tu mandíbula como que para marcarla mejor y pues se te vea el rostro completamente perfilado bastante bien es donde está el huesito literal donde tienes tu huesito ahí vas a darle y pues así ya luego que lo aplicaste pues si le puedes dar como que movimientos así de como barriéndolo para difuminarlo bien también yo con esta misma brocha de lo que es el contorno me la paso aquí y me la traigo desde acá arriba de mi este casi que desde mi ceja y ahí es donde hago mi contorno de pues de mi nariz eso es todo lo que yo hago porque no sé como cuando me la hago así directamente con una brochita pequeña no me queda toda dispareja entonces ahí más o menos hago pues la simulación de mi perfilado de nariz y así es como pues lo hago fácil y rápido sin miedo entonces que quede pues derechito eso no te va a quedar la pari la pari la nariz toda chueca verdad entonces esto es simplemente lo que yo hago ven y listo ahí está mi nariz mi contorno terminado ahora vamos a pasarnos a nuestro rubor nuestro colorcito y puedes utilizar como que una tonalidad suavecita una tonalidad pues toronjita naranjita este también un rosadito para darle color a tu rostro un colorcito como este suavecito uno rosita que por aquí tengo varios favoritos como un color terracota también algo así como color tierra o bien puede ser un color este rosita como te digo algo así voy a utilizar dos creo que va a ser este rosita y uno que bueno este es el she's darker de patrick y voy a utilizar esta tonalidad me la voy a aplicar pues con la misma brocha del 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 contorno entonces quitamos exceso y arriba de el contorno aquí no muy acá por favor aquí en esta esquinita vamos a comenzar a dar toquecitos de igual manera y llevarlo hacia aquí arriba y haciendo como tipo C que se va a mirar bien bien bonito así de esta manera ven ven que lindo y hace como que tu rostro sea como levantado como tipo lifting y que pues todo se va a ver muy muy lindo si te lo aplicas muy acá va a hacerte como que visualmente más cachetón algo así lo que yo percibo entonces desde acá desde esta parte hacia arriba y como tipo en C de poquito a poquito si tu rubor no tiene mucha pigmentación va a ser mejor pero este tiene bastante pigmento así que yo de poquito me lo voy aplicando si hacia arriba ok y con el rosadito que este es como más rosadito voy a limpiar un poco mi brocha con una servilleta puedes ayudarte así también de esta manera como quitando el exceso de producto que haya ahí de color del bronzer del otro rubor ahora si voy a tomar un poquitito de esta tonalidad rosita sacudimos y esta simplemente va a ser aquí aquí así ok y me lo voy a llevar un poquito aquí en mi fijada y un poquito aquí arriba para que todo esté armonioso y nos veamos pues con colorcito por todos lados en la nariz acá arriba un poquitito pues ya ves que casi no agarré nada con lo que queda aquí nada más y la vuelvo a pasar si es necesario por acá esto ahora vamos con nuestros labios ya casi estamos terminando nos faltan las cejitas pero las cejas solo voy a utilizar un gel y ya para los labios puede ser un color pues como los ojos los tiene bastante neutrales bastantes pues dados para cualquier tipo de labial cualquier colorcito puede ser un rosita bajito puede ser un nude en esta ocasión voy a estar utilizando un cafecito porque siento que pues va a quedar bastante bien y pues el delineador también cafecito vamos a delinear nuestros labios este por cierto es el combo de Rosemary Michaels a delinear nuestros labios ahí está ahora vamos con nuestro labial así y voy a estar aplicando también un gloss siento que me salió aquí en esta partecita que pasó ahí esto está bien todo bien voy a utilizar un glosecito y me busco algo es que tengo este de Fenty pero creo que tenía uno similar a estas tonalidades no lo encontraba y bien puede ser un gloss o simplemente dejarlo así pero yo creo que se va a ver bastante bonito con un gloss y voy a estar utilizando este que es un mini de Fenty que esta es la tonalidad gloss pomp tiene también destellitos y en la字 que katie porque que aquí que ahora vamos a terminar con nuestras cejitas y simplemente voy a estar utilizando este genecito de elf Que este tiene un poquito de color y estas son unas micropartículas de color, microfibras creo que se le llamó. Y este me está gustando muchísimo, ya lo van viendo ustedes. Que pues este tiene un poquitito de color así que pues no necesita tanto mis cejas. O con un colorcito, con un gel transparente también me va a quedar bien la cejita. O pues las cejas con un lápiz puede ser. Yo tengo pues la facilidad de que pues mis cejas solo las vaya a hacer con esto y van a quedar bien. Tengo esa ventaja, mucha ventaja. Si te vas a hacer las cejas con pomada o con lápiz, yo te sugiero que lo hagas al comienzo de todo tu maquillaje. Porque pues si tienes que limpiar o arreglar la parte ahí de tu ceja, pues no vas a correr el riesgo de arruinar tu base y todo eso. Entonces, pues si yo lo hago al final porque pues simplemente me estoy aplicando este gelecito y pues como que no es el mayor riesgo de arruinar el maquillaje. Bien, así. Y si tienes algún lunarcito o algo así, pues ya solo te lo maquillas como lo voy a estar haciendo yo. Porque mi lunar coquetón ahí está, pero como que está lleno de base y polvos. Entonces simplemente me lo retoco. ¿Saben que me gusta mucho mi lunar? Me encanta. Y así vamos terminando. Para dar los últimos toquecitos, nos falta la parte de abajo de nuestros ojitos que no se olvide. Vamos a tomar la tonalidad, una, cualquier tonalidad puede ser, este, bajita. Vamos a aplicarla en la parte de aquí, bien pegadito a nuestras pestañas. Y como es clarita, la vamos a llevar en toda, toda la orillita pegado, todo, todo a la orillita. Y ya luego con una más oscurita, una cafecita más oscurita. Este, primero aplícate de los dos lados. La tonalidad, este, clara para que utilices la misma brochita. Una brochita pequeñita, ¿verdad? Utilizamos muy bien. O simplemente una bajita. Pero yo creo que yo voy a utilizar, este, la tonalidad esta que utilizamos al principio. Simplemente esta, simplemente la voy a llevar hasta la mitad porque es un poquito más oscura. Y no quiero que, pues, le quite lo que es la claridad en esta parte de mi ojito. Entonces, simplemente acá y la vamos a difuminar hasta la mitad. ¿Vean? Algo así. Y también vamos a aplicar un poquito de máscara de pestaña en las pestañas de abajo, ¿verdad? Así. También vamos a aplicarnos, podemos aplicarnos un lapicito. Color crema. Y se va a ver como efecto muñeca, algo así. Déjenme lo busco porque ahorita se me ocurrió. También sabe que se me acaba de ocurrir, por ejemplo, las novias siempre tienden a llevar, este, una tonalidad, bueno, no. Un colorcito azul de algo que les regalan o algo así. Siempre, siempre como que, no sé, son creencias o no lo sé. También puede ser una tonalidad azul en la línea de, pues, de aquí, del agua. Va a darle un toquecito diferente, pero a la vez, pues, bonito. O bien puede ser una tonalidad como estas. Esta, por ejemplo, tiene un poquito de brillito. Que vean qué bonita se ve. Y esta es más, más mate, pero viene siendo, pues, la misma tonalidad así como color, color piel. Vean, como duraznito es esta la que es mate y la que sigue la brillantita. Entonces, puede ser uno de estos colores. Pero, como les digo, es bonito también esa tonalidad azul. Y esa es la que voy a estar aplicando. Voy a utilizar este azul porque es el azul marino el que se tiende a utilizar. Entonces, va a ser este. Este es de Revlon. La tonalidad, este, 205. Sharp here, algo así. Entonces, me voy a aplicar esta tonalidad azulita en esta parte. Ok, no está coloreando. Vean así como se ve, el azul. No es como que se vaya a ver tanto, pero sí va a tener el toquecito azul. Bueno, déjenme voy a aplicar este otro. Es similar, pero creo que este, vean, está como que más cremosito y lo voy a aplicar más fácilmente. Uh, sí. Este sí. Yo, sinceramente, sí lo utilizaría. Para mi boda, sí lo utilizo. Pero es que yo soy como que más aventada, más atrevida. Tienes que serlo un poquito. Pero, pues, si quieres como que todo neutral, todo suavecito, irte por la tonalidad o bien negra o también puede ser ese color huesito que va a como resaltar y que tu ojo se vea como que más abierto. Yo soy una novia aventada. ¿Sí? Bien. Se ve bonito como quiera. Y ahora voy a aplicarme máscara de pestañas en la parte de abajo. Que no se olvide la máscara de pestañas, por favor, abajo. Porque hace mucho la diferencia. Y antes de que se me olvide, niñas, este, antes de terminar nuestro maquillaje, recuerden un fijador de, pues, maquillaje para que nos dure aún más nuestro make-up, ¿verdad? Lo batimos muy bien y de lejito vamos a estar aplicándonos suficiente setting spray. Que nos selle todo muy bien, ¿ok? Ya luego le damos con un abanico, lo dejamos que se seque. También pueden ponerle un poquitito a la esponja. No muy recomendada, sinceramente, porque, pues, ya he arruinado como que algunos maquillajes, pero vamos a ver, este, qué tal. ¿Sí? Sí. Vamos a fijar todo muy bien. Porque, pues, esto tiene que durarnos mucho, ¿verdad? Y ahora sí. Y bien, chicas, así terminamos con nuestro maquillaje. Definitivamente es algo que sí utilizaría. Me encanta cómo se ve. Bastante fresco, bastante bonito, bastante elevado. No tan cargado, pero precioso. Vean qué hermoso se ve. Déjenme saber en los comentarios si ustedes lo utilizarían. Si les gustó la idea. ¿Qué le cambiarían? Este... Y bueno, déjenme decirles que también estos aritos fueron los que estaba utilizando. Y me volví a poner mi vestido con el que me casé, chicas. Sí. Y fíjense que me queda muchísimo mejor que hace varios años. Claro que sí. ¿Quién lo diría? Que estaba más joven, pero no me quedaba tan bien. Y bueno, aparte que tenía siete meses de posparto. Así que, pues bueno, se entiende bastante mi barriguita que se me miraba. Este... Y bueno, estoy bastante feliz. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejarme tu like. Pues eso ayuda de muchísimo. Y también tus comentarios. Ayúdame a compartir este o algún otro video que hagan por ahí. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye. Muchos besitos. ¿Saben qué también pondría en mi pelo? Unas binchitas que son como tipo así. Acá, para verme bien, bien diosa. Solo que pues no lo encontré. Lo tenía, pero pues no lo encontré. Este... Y pues sí. Así terminamos. Bye. Bye.